Hola a todos, este es mi canal Estado Lector y el día de hoy quiero hablar de En las Entrañas de Nunca Jamás. Este libro me generó bastante curiosidad, es escrito por Jorge Lozano, él es un booktuber mexicano, no es muy conocido, pero realmente el talento que tiene en las reseñas o lo que él muestra me llama mucho la atención. Él me envió su libro y nos cuenta una historia en la Isla de Nunca jamás bastante misteriosa, bastante oscura. Él quiso quitar todos los clichés que Disney le generó a esta historia y quiso volverla oscura, quiso volverla llena de acción, llena de misterio. Cada escena tiene bastante carga de sangre y es algo que a mí me encantó. Nada de lo que parece los villanos no son como nosotros pensábamos, Peter Pan no es el amigo de los niños que uno piensa, él tiene también una misión y tiene algo, la parte oscura que nos va a mostrar en esta obra. Los niños de Nunca jamás son niños fuertes, son niños que por defender a Peter y por defenderse a ellos o un distavo están dispuestos a asesinar y a matar a los demás. Es una historia bastante oscura, es muy fácil de leer, tiene como 180 páginas, lo leí en digital, y realmente cada escena y cada parte te lleva a querer más, querer saber qué es lo que va a pasar. El protagonista de esta historia no es Peter Pan, es un joven perdido llamado Taylor, él tiene una evolución dentro de la historia que va a mostrar o va a hacer descubrir todo lo que son los misterios de este mundo, del por qué Peter va a buscar a los niños perdidos, de por qué ellos no crecen por decirlo así, porque Peter Pan no crece, nos va a mostrar un lado oscuro de los piratas, pero también una parte muy muy genial que es vernos involucrados dentro de la piratería, vamos a ver cómo ellos piensan, cómo actúan y cómo trabajan, y del por qué hay una guerra entre los niños perdidos y estos piratas. También vamos a descubrir el mundo de las hadas, vamos a ver un lado de las hadas que yo no conocía, de la importancia de los niños perdidos para ellas, y es un libro muy muy interesante, que recomiendo, sí es cierto, hay unas partes que no me gustaron, hay unos personajes que considero que no tienen importancia, y que como que no fueron, o sea, son puestos ahí de relleno, la verdad, pero es algo muy diminuto porque se lee bastante rápido, si ustedes quieren una historia oscura basada en la historia de los niños perdidos de nunca jamás, les recomiendo este libro, se lee bastante rápido, voy a dejarles los datos del escritor en la caja de la descripción, es una historia bastante interesante y se las recomiendo absolutamente. Espero que esta micro reseña, porque les haya gustado, fue muy cortica por el hecho que el libro en sí es corto, y si me distiendo, puedo llegar a hacer spoilers muy 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 importantes. Entonces, denle una oportunidad a este escritor que se aventuró a hacer una historia diferente y le salió bien, o en lo personal, me gustó bastante. Adiós, y los invito a suscribirse y a darle me gusta.